bueno que tal mi gente bienvenido a un nuevo videito les habla Miguel Barbero mi gente en esta oportunidad les voy a mostrar como yo corto la parte superior vamos a hacer una línea central guía mi gente muy importante eso vamos a recortar vamos a elevar el cabello la parte de la chaquilla no la vamos a cortar mi gente ahora lo que hacemos es pequeñas líneas horizontales mi gente y elevamos el cabello un poco para una forma cuadradita como lo pueden ver mi gente elevo el cabello y corto elevo el cabello y corto y por la curvatura de la cabeza nos va a dar una forma cuadrada muy importante eso mi gente son pequeños tips que quiero mostrarles mi gente no olviden suscribirse al canal dejarme su comentario mi gente compartir el videito y decirme que les pareció mi gente muy importante eso esta fue la técnica que yo usé para hacer este peinado mi gente espero les guste vamos a rectificar un poquito que nos quedaron unos detallitos mi gente y este fue el resultado final después de aplicarle el producto y secar el cabello mi gente muy importante eso bendiciones para todos les hablo Miguel Barbero mi gente